Claro, hasta luego, hasta luego. Dejamos Mendoza, la despedimos, María Alaniz. Y nos vamos a Buenos Aires a saludar a nuestra colega Antonella Pier Santi. Estamos en la feria Caminos y Sabores, el 2024. Hola Antonella, ¿cómo te va Romina? Daniel, te saludamos desde San Juan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Caminos y Sabores, San Juan presente. Es parte, como muchas otras provincias, pero la provincia sanjuanina, el suelo sanjuanino, acompaña acá a esta edición 2024, edición BNA. Claro, hablamos de San Juan, estamos con ustedes allí en la tierra. Y lo cierto es que vinos, aceite de oliva, todo lo que corresponde a esta tierra tan hermosa como es San Juan, sin dudas está acá presente para degustar, para conocer. El país está en Caminos y Sabores, viniendo a conocer la ruta gastronómica. Hablar de Argentina es hablar de producción, de comida, de variedad. De la Patagonia al norte, del este al oeste, está presente acá la cocina argentina. Y nosotros, ratito antes de que se abran las puertas, a las 12 exactamente, hasta las 20, vamos a estar acá y les estamos anticipando todo a querido, queridísima tierra de San Juan. Con muchísima presencia, con muchísimos expositores, emprendedores y con esa posibilidad, no sólo de degustar las ricas producciones y la rica comida, sino también de tomar contacto con la trazabilidad. ¿Cómo es que se consigue esa deliciosa aceite de oliva, el vino sanjuanino? Bueno, muchas cosas más, frutas secas, todo lo que se produce en la provincia está acá hoy, en el predio ferial de La Rural, en el corazón de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital federal. Entonces el 6 termina mañana, feriado, mañana martes. Y solamente sábado y domingo se superaron las 50.000 visitas. Claro, a eso quería ir justamente, es una feria que ya tiene su tradición en el tiempo. ¿Quiénes asisten habitualmente? ¿Quién es el público que llega a esta feria ahí en la Rural de Palermo y que visita los stands provinciales? Bueno, de por sí que sea en esencia federal, una muestra y un evento federal, hace que el país venga acá, por ende, por supuesto, motoriza al turismo. De hecho, la provincia de Buenos Aires, a través de la subsecretaría de turismo, junto al Ministerio de Ciencia, de Producción e Innovación Tecnológica, está presente porque conocer es ir a buscar y también tomar contacto es viajar. Así que todo el país viene y organiza, les adelanto también, un fin de semana alrededor de lo que es Caminos y Sabores. ¿Qué tiene de plus esta edición 2024? Que mañana es feriado. Así que doy fe de mucha gente que conozco, que eligió, que pudo en algún punto acomodar su agenda laboral, sobre todo, para estar de sábado hasta el martes, inclusive, acá en Buenos Aires, y recorrer la feria que está gigante acá en la Rural, con los diferentes pabellones, que son por colores, y por ende, no perdamos de vista, son 450 expositores. Es muchísima gente y eso convoca a mucha más, como les decía. El fin de semana se superaron las 50.000 visitas, las 50.000 entradas. Anto, y además, digamos, de los productos locales, que ya habías mencionado, como aceite de oliva, los frutos secos, que son, y el vino, que es característico de nuestra provincia. ¿Qué más te encontras? Porque recién mencionabas que los pabellones están diferenciados por colores. ¿A qué se debe esto? ¿O a qué hacen alusión? Los colores, claro, la variedad, la diversidad también, de lo que son todas las provincias y toda la Argentina. Los climas, sin dudas, acá es entrar y recorrer la Argentina en una especie de muestra muy potenciada, muy bien armada y muy también positiva, porque justamente la Patagonia tomás contacto, la Mesopotamia también tomás contacto, la región Cuyo, por supuesto, tomamos contacto y estamos acá en contacto. Ahí se me cortó un poquito el audio, pero seguimos, como les decía, un ratito antes de que abran las puertas, de 12 a 20 en Caminos y Sabores 2024, edición BNA. Bien. Antonella, te agradecemos este contacto con Canal 13 San Juan. Muchas gracias también a los colegas de Red, Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos han permitido estar ahí presentes en esta feria de Caminos y Sabores. Y ahí teníamos unas imágenes del stand sanjuanino y tenemos algunos detalles, porque no es solamente una cuestión gastronómica. Vos sabés que el stand de San Juan, en la feria de Caminos y Sabores, tiene un entorno, ¿cómo se puede llamarlo? Un Oculus, así se llama, que permite a los asistentes experimentar las maravillas de San Juan a través de la realidad virtual. Ah, mirá. Deben ser estos lentes virtuales. Sí, 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 las máscaras, básicamente, que te muestra, que te puede mostrar panorámicamente paisajes o orientarte en tiempo y espacio. Ahí se puede vivir experiencias inmersivas en lugares emblemáticos de San Juan, como el Teatro del Bicentenario, como el Parque Provincial de Chihualasto, las bodegas de la región, el Dique Punta Negra y la Pampa del Leoncito. Así que está buenísimo, porque fundamentalmente es una vidriera para atraer turistas. Recordando que las vacaciones de invierno en Buenos Aires arrancarán la semana que viene. Por ahí hay quien está esta última semana de clases en Buenos Aires evaluando qué hacer en invierno y, bueno, pasa por acá y dice, mira, vamos a San Juan. Y, claro, y justo te toca el feriado por el 9 de julio, que eso es lo que lleva también más gente, más familia, que se hace recorrer. Estos están y de repente te encontrás eso y está buenísimo, porque en un pantallazo es como, viste, que te haces la muestra de turismo previo a tomar la decisión. Y eso es verdad, puede impactar. Está muy buena la idea de implementar el tema de realidad virtual para que la gente pueda sumergirse en nuestros paisajes y también en nuestra ciudad, que tiene un montón para ofrecer. Ahí vemos la foto con el ministro de la producción, ¿no? Gustavo Fernández, que está encabezando la delegación San Juanina. Así que, bueno, lindo, lindo también en el marco de las vacaciones de invierno.